Quiero vaciarme la vida, llenándola toda de ti Quiero escapar de las horas, de cada momento sin ti Quiero perderme en tus brazos, colmando mis ansias de ti Y tú no estás, no estás, y yo me quedo solo No estás, y ya no sé qué hacer Y tú no estás, y me ahogo en esta ausencia sin final Amada mía, amada mía El fuego que me consume, la brisa que me acaricia El agua que me da vida, amada mía La triste melancolía, muriéndome día a día Perdiéndote en mi agonía Amada mía Amada mía Tú, el fuego que me consume, la brisa que me acaricia El agua que me da vida, amada mía Yo, la triste melancolía, muriéndome día a día Perdiéndote en mi agonía Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía